Y el mismo honor de siempre el poder recibirlo en esta octava versión de nuestro curso internacional del CEIP que se inició ayer, de hecho con nuestro súper exitoso taller de parto personalizado seguro a cargo del doctor Cristian Figueroa y de Gonzalo Leiva y de nuestra patrona jefe, la señora Susan, Susan, yo digo Susan siempre, Susan Díaz, ¿no? Susan Díaz, sí. Así que yo quiero iniciar esto y ser muy breve porque en realidad no tengo para qué alargarme demasiado sino que excepto el recordarles que ahora sí podemos comenzar acá. Recordarles que nuestra proposición es siempre que ustedes se vayan desde los cursos del CEDIP como si hubieran tenido una experiencia diferente. No como la experiencia que ustedes imaginan que pueden tener a veces, ¿no? Como la que uno quisiera tener a veces especialmente cuando es joven, pero como una experiencia docente que sea relevante, que sea diferente y que impacte positivamente en la práctica clínica. No nos interesa el conocimiento muerto, no nos interesa la discusión teórica que no es llevada a la oficina o al hospital de vuelta. Y esa es la razón entonces por la que nosotros les damos, en nombre del Hospital Clínico de la Floría y del CEDIP, nuestras bienvenidas. Bienvenides, puse para que estemos a tono, dado que tenemos esencialmente una asistencia femenina, lo que nos alegra muchísimo. Y precisamente la razón por la que nos alegra que tengamos una asistencia femenina es porque sin ustedes el curso no podría ser posible, digamos. La convocatoria que tiene el curso es una convocatoria que no parte de una cuestión programadamente populista, porque nosotros no tenemos pósteres en ninguna parte, no publicamos nada en papel, en ningún lado, sino que solamente lo hacemos a través de nuestras redes sociales. Y eso tiene que ver con una filosofía que estamos a punto de votarla en realidad, pero bueno, creemos que, nos imaginamos que esto de ser verdes significa que vamos a tener una puerta un poquito más ancha en el momento en que las cosas se decían más adelante. Pero es cierto que naturalmente en la medida que hay poca promoción también hay menos asistencia, hay gente que simplemente no se entera que el curso ocurrió. Pero sintámonos privilegiados nosotros y ustedes de que estamos aquí juntos. Y algo que es re importante es nuestra facultad. Nuestra facultad de profesores es una facultad de profesores que es internacional. Cuando nos dicen, ¿por qué puros profesores chilenos? No, perdón, no son profesores chilenos. Son profesores chilenos internacionales. Tenemos además, y luego se los voy a contar cuando corresponda, la presencia de un JIC de esos que a ustedes los va a impactar de una manera increíble y por eso es que nos pareció necesario traerlo para que les cuente todos los secretos de la web underground, de la web profunda y de la web de superficie para que ustedes se metan a los diferentes lugares sin que tengan que pagar un peso o tengan que pagar muy poco, ¿ya? El doctor Pedro Arango de Perú, que estuvo en el Amazonas. Así que ustedes imaginarán que estando en el Amazonas, la única forma en la que él podía tener acceso a la información era a través de procedimientos alternativos, que son los que él nos va a enseñar hoy día. Él tiene además una página de internet que nos va a mostrar que es extremadamente interesante y a la que ustedes se pueden asociar. No se acercan a personas que no se conozcan, por lo tanto tienen que estar recomendadas por alguna persona porque precisamente es una página que contiene algunos elementos un poquito ilegales. Compartir un libro entero no es estrictamente legal, ¿no? Pero es tremendamente conveniente. Y por eso es que yo creo que, me parece que lo único que merece eso es una felicitación porque es un acto de valentía de parte de Pedro. Hace dos años nos pidieron que cambiáramos la edad de nuestros profesores. Entonces, estábamos pensando en traer gente que realmente tuviera muy buen aspecto, fuesen personas que también se llevaran, a partir de las cuales ustedes se llevaran un buen recuerdo estético. Así que, ahí están. Vamos a tener ni más ni menos que al presidente de la Sociedad Chilena de Obtetricia, el profesor Ricardo Pomer, a Cristian Figueroa, mi jefe en el Hospital La Floría, mi amigo de muchos años, al doctor Hernán, mira, ¿qué pasó aquí Hernán? Esta es la falta de costumbre, ¿ves? La falta de costumbre, el Cubi-Pace. Esto, o Negro Muñoz, también puede ser. Sí, claro. Yo creo que una de las personas que más ha enseñado en Chile es Hernán Muñoz. Y es una de las personas que mejor enseña en Chile. Y es una de las personas, probablemente, si uno tiene que hablar de ecocardiografía, uno le manda a las guaguas que uno tiene inconvenientes o dificultades con el diagnóstico ecocardiográfico, a Hernán Muñoz. Entonces, es imposible que Hernán Muñoz no forme parte de nuestros cursos. Nosotros le agradecemos esa disponibilidad que siempre tiene con nosotros. Yo sé que es en parte a la amistad, pero también es en parte a este compromiso que él ha tenido desde hace 20, 30 años por enseñarle a todos los chilenos. Gran parte de la ecografía que nosotros sabemos, la hemos aprendido gracias a él. Y tal como hay piezas consagratorias en nuestra facultad, también hay de estos... Yo diría, a ver, yo no quiero ser demasiado explícito en este asunto porque se me puede malinterpretar, pero una de las cosas que uno más valora o con lo que más se excita a uno como docente es cuando aquella persona que fue un discípulo o un estudiante o un muchacho que uno reconoció y que identificó en términos de poseedor de talentos especiales y que trató de encauzar en una primera parte porque después andan solitos. Entonces, esa sensación y esa satisfacción es de las mayores que puede sentir uno como docente. Y esa es la que yo siento con Fernando Ferrer, al que yo conocí en el Hospital Padre Cultado. Y a pesar de que fui crucificado 30 veces esa tarde, me acuerdo, en la mañana yo le había recomendado a Fernando de que hiciera su beca de ginecología y obstetricia en la Universidad Católica y después hizo la especialidad de medicina materno-fetal. Entonces, la chuntería estaba buena. Yo creo que sí que buena. Nos falta gente, simplemente. Hay muy poca gente que ahora se dedique o que tenga interés en hacer carrera académica. Bueno, hay otro loco que ustedes lo conocen y que no necesita mayores presentaciones. Es casi un exceso tenerlo aquí de nuevo. Pero es increíble cómo Alfredo Germén se reinventa cada vez que nosotros lo invitamos y entonces hace una charla que no solamente entretenía, sino que además es una charla que es útil. Y él lo que va a hacer hoy día en un contexto no necesariamente de un crossfire, sino que de una presentación tipo protocolo. Alguien al que no nos habíamos invitado nunca y que fue una parte del grupo del profesor Sepúlveda, de FITALMED, es Víctor de Serega. Y Víctor de Serega va a ser uno, una de las personas que va a formar parte de una de las alas que vamos a presentar hoy día en el programa. Estos son solamente los profesores de la mañana. Entonces, ¿en qué consiste el curso? Nosotros ya nos aburrimos de hacer las clases y todas esas cosas son en realidad cuestiones que tienen, esto está detectado, pronto van a, no se asunde, se vieron un dron dando vuelta, eso es una cuestión que la tenemos como novedad este año. Si no lo ven es porque fracasamos completamente en hacerlo funcionar. Pero detectamos nosotros que en algún momento de la conferencia de alguna persona había al menos un 20% de la gente que estaba distraída, no digamos durmiendo, porque eso es feo, distraída. Nosotros no queremos eso, porque pensamos que es una pérdida de tiempo, una pérdida de plata, además. Ustedes han pagado y ustedes saben por qué les cobramos, porque no hay otra forma de hacer un curso sin que podamos cobrarle un precio que es un valor extremadamente nominal. Estos cursos son muy, pero muy caros. Y si no fuera por la industria, a la que vamos a comentar luego, y no fuera por el aporte que ustedes hacen, la verdad que no podríamos hacer el curso del CEDIP. Que además lo hacemos cada dos años, porque nos parece pertinente que no sea un curso redundante, que hablemos lo mismo todos los años, sino que hablemos cosas nuevas cada dos años. Entonces, los crossfiles van a ser, yo creo que muy entretenidos, los vamos a... Si no hay pelea, nosotros nos vamos a meter ahí y vamos a generarla. Y el segundo componente de nuestro curso va a ser la transmisión de protocolos, de protocolos que nos parecen relevantes. Protocolos como este, ¿ah? No como este. La idea es simplificar los procesos y no complicarlos. Hay tres sponsors que son fundamentales y que son gracias a los cuales nosotros podemos estar hoy día con ustedes aquí. Y los voy a nombrar. El resto ustedes los van a conocer porque están afuera en la exposición CEDIP. Pero quiero referirme particularmente a Ferring, a Abbott y el tercero se movió, cual es el otro sponsor, Electromed, ¿no? Sí. Electromed, que ha tenido una participación particularmente relevante este año como sponsor y nos sorprendió porque en general las compañías de Dutra Sonido se andan arrancando de uno cuando uno le empieza a pedir dinero. Así que nos encantó que Electromed nos ayudara a hacer este curso con más tranquilidad y con más entusiasmo. Bueno, y vamos a comenzar. Todos ustedes deben haber recibido, ¿cierto?, una bolsita. La bolsita es así porque es ecológica, ¿ah? O sea, esa, acuérdense que se deshace a los seis meses, ya no existe. Entonces tienes que suspender el uso de la bolsa a los cuatro meses porque si no se van a empezar a caer las cosas, ¿de acuerdo? Y hoy día en la mañana tenemos el honor de contar con nuestro presidente presidente de la sociedad de la Sociedad Chilena de Autotesis y Ginecología, el doctor Ricardo Pomer, quien ha tenido una disponibilidad increíble para acompañarnos. Él nos ha dado muestra de esta predisposición durante mucho tiempo, pero nunca antes como ahora. y por eso es que le agradecemos a Ricardo que nos está acompañando hoy día y él se da el lujo, se va a dar el lujo de defender la tasa de cesáreas que hay en Chile. Quizá no defender la tasa de cesáreas, pero defender una proporción razonable de cesáreas mayor que la que el doctor Figueroa, que es su contrincante, cree que debe existir en los hospitales y en las clínicas de Chile. Entonces, nuestro primer crossfire es ¿por qué lo hicimos tan complicado, chicos, este asunto? Esto pudo haber sido más simple. Aquí está. Podemos disminuir la tasa de cesáreas de Chile sin afectar la moro y mortalidad prenatal. A favor de eso el doctor Figueroa. En contra o en una posición diferente el profesor Ricardo Pomer. Muchas gracias. Cada uno va a tener cinco a diez minutos para hacer una posición inicial y posteriormente se tienen que sentar ahí para confrontar sus ideas. Si le podemos dar un aplauso a Ricardo Pomer, por favor. Gracias. 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 Gracias.